que hay en la República Dominicana con relación a la administración de las tierras en nuestro país. Hay que revisar también las acciones que ha emitido a través de los años el Consejo Estatal de la Azúcar, que han administrado también las tierras del Estado Dominicano, y que precisamente esto no es más que el gran escándalo en relación a eso, y que obviamente parece ser que el Presidente de la República les previó ya post-choc, porque ya se han repartido las tierras, los jorofones del país, y han hecho uso, mal uso y abuso de las mismas, porque han despojado a personas de tierras que ya han tenido, utilizando algunos delfugios para legales, para que esto ocurra. Entonces, el veterano doquesa, que es, diríamos, una de las prioridades que tienen ahora mismo los municipios para poderse deshacer de la basura, yo creo que es algo a lo que hay que ponerle bastante atención. Pero además, en términos de lo que es la legalidad de la propiedad, yo he...